Muy buenas chicos, pues si, Shakira lo ha vuelto a hacer Hoy tenemos nueva canción de Shakira en colaboración con Karol G ¿Habrá tiradera a piqué? Vamos a verlo Cuatro tercios Original El inicio se escucha moderno, me gusta TQG Karol G, Shakira Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bueno, 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 bueno Guapísima Karol G, no se queda atrás Bueno, 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 bueno Que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira, que tremenda Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bueno, 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 bueno Que temardo, chicos Que de que fue No fue es que muy tragadito Te estoy buscando un melao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Temazo, chicos Vamos a escucharlo ahora detenidamente Hemos activado los subtítulos Que el videoclip esté en formato 4 tercios Me parece muy curioso El tema tiene mucho toque Karol G Y luego Ese toque moderno Me gusta mucho Te coge Y el tema Karol G en colaboración con Shakira La que te dijo que un vacío se llenó Con otra persona te miente La que te dijo que un vacío se llenó Con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje Que no se ve pero se siente ¿De quién hablan? Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia La primera, la primera Lo que ella no sabe Es que todavía me estás viendo Todas las historias La primera Claramente va a salpicar a la pareja del otro Y no le va a hacer nada de gracia El ritmo es brutal Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Y ya le está diciendo Que no insistas más Que no va a volver contigo Va bien el tema Que deje de estar tirando Que al menos yo Te tenía bonito Bueno, qué decir Sakira Un ángel Guapísima Cada año que pasa Está más bonita Tremenda Y los cascos se me caen Los cascos se emocionan también Verte con la nueva No dolió Pero yo estoy puesta Pa' lo mío Pero yo estoy puesta Pa' lo mío Lo que vivimos Se me olvidó Y eso es lo que Te tiene ofendido Ahí la he dicho claramente Claramente Que lo ha superado Bueno, vamos a seguir Hasta la vida me mejoró Hasta la vida me mejoró Lo que la novia dijo de ella Mal habló Pues ella se ríe Karol G Que decir de Karol G Guapísima Ahora tú quieres volver Se te nota No sé Espérame ahí Que yo no soy idiota Se te olvidó Que ya estoy en otro rollo Y se te quedó grande La bichota Se te quedó grande Se te quedó grande De la bichota ¿Qué haces buscándome? ¿Melao? ¿Qué significa melao? ¿Qué haces buscándome melao? Si sabes que yo errores No repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que deje de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Dile a tu nueva bebé Que ella por hombres no compite Que deje de estar tirando mierda Que al menos Ella te tenía bonito ¿Vale? ¿Quieres volver? ¿Ya lo suponía? Dándole like A la foto mía Por lo visto Está piqué Queriendo volver con ella ¿No? Por lo visto Bueno Vamos a meterle Y ahí ya la ha rematado Si ella supiera Que le buscas todavía ¿Qué haces buscándome melao? Si sabes que yo errores No repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Al menos yo te tenía bonito Temardo, temardo Y hasta aquí la reacción No esperaba que el tema Iba a tener ese ritmo tan bailongo Me ha encantado La tiradera ha sido muy sutil Muy elegante Dejar en comentarios Qué opináis del tema Si os ha gustado más o menos Que el anterior Suscribiros Darle a like Para más vídeos como este Y nos vemos en otra Adiós Tremenda Shakira Tremenda Karol G También, eh Cemazo Cemazo, chicos Bueno, 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 bueno Al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que he vivido se ha sentido